Pobre de aquel que no sabe del canto las hermosuras, la vida, la más oscura, la que tiene más quebrantos, hallará siempre en el canto consuelo pa' su tristura. Dicen que no tienen canto los ríos que son profundos, mas yo aprendí en este mundo que el que tiene más hondura, canta mejor por ser hondo y hace miel de su amargura. Amigos voy a dejar, está mi parte cumplida, en la forma preferida de una milonga pampeana, canté de manera llana ciertas cosas de mi vida, ahora me voy no sé a dónde, pa' mí todo rumbo es bueno, los campos por ser ajenos, los cruzo de un galopito, guarida no necesito, yo sé dormir al sereno. Siempre hay una tapera en la falda de una sierra, y mientras sigue esta guerra de injusticias para mí, yo he de pensar desde allí, canciones para mi tierra. Y aunque me quiten la vida y engrillen mi libertad, y aunque chamusquen quizá mi guitarra en los fogones, han de vivir mis canciones, en el alma de los demás. No me nuembren que es pecado, y no comenten mis trinos, yo me voy con mi destino, pa'l lado donde el sol se pierde, tal vez alguno se acuerde que aquí cantó un argentino.